Los dos puentes de Don Cristóbal. La semana que viene está comenzando la obra. Hoy firmé con el Escribano Mayor de Gobierno el contrato para el inicio de la obra. La empresa que es Norvial, me manifestó que la semana que viene están ya trayendo todas las maquinarias para realizar los dos puentes. También estamos trabajando en otra obra que está terminándose en el departamento, muy cerca del límite Contala, que es la Escuela Santa María, en el Distrito Chiquero, que era algo que nos habían pedido. Estamos terminando una obra que va a darle la posibilidad a los chicos que estudian en la Escuela Agrotécnica de poder tener, y la primaria también, tener la posibilidad de ir los días de lluvia, que era algo que no habíamos trazado. Y también, básicamente, nosotros entendemos que hay un deterioro muy grande de la red vial, de nuestros caminos de la producción. Y pasada esta etapa, donde nos costó mucho ordenar, organizarnos, porque teníamos muchas obras con convenio, con nación, que se habían caído y tuvimos que terminarla solo, creo que a la etapa que viene estamos para desarrollar una gran tarea en todo lo que son nuestros caminos de la producción. Esto es un desafío que nos hemos propuesto y que venimos trabajándolo con nuestros recursos para poder llegar a los sectores productivos, para poder llegar a los sectores productivos. Gracias. 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 Gracias.